Jesucristo 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 Tu amigo que estás perdido, ese fruto no va a existir Dalos frutos de arrepentimiento y Jesucristo te bendecirá Tu amigo que estás perdido, ese fruto no va a existir Dalos frutos de arrepentimiento y Jesucristo te bendecirá Se secó, se secó, la higuera se secó Se secó, se secó, la higuera se secó Se secó, se secó, la higuera se secó Se secó, se secó, la higuera se secó